No querría matizar sobre el tema porque lógicamente no me parece elegante hablar no estando Manel en la mesa, ¿no? Sencillamente una cuestión de enfoque diferente y bueno, para mí Manel me parece muy buen entrenador, lo ha demostrado. Está dejando al equipo líder, aunque no se pudo ascender esta temporada, pues también cuando ha sido sustituido por Beli, el equipo líder destacado del grupo y por tanto buena parte de la situación en la que nos encontramos se la podemos ver. Lo que sí es cierto es que bueno, hay enfoques diferentes y evidentemente este es el único argumento que yo tengo para ser sustituido a la situación.